El problema de la saturación en el aeropuerto internacional se advirtió desde hace 30 años. Hay documentos que explican que desde el 2005 se emitieron declaratorias de saturación. La cifra de pasajeros pasó de 24 millones en 2005 a casi 50 en el 2019. El crecimiento de la demanda deriva de un contexto marcado por presiones operativas que se han acentuado durante los últimos 30 años. En 1994 comenzó a operar el nuevo edificio de la terminal internacional para enfrentar el incremento de la demanda. Sin embargo, el aeropuerto se siguió saturando, motivo por el que se decidió llevar a cabo un programa de crecimiento de las instalaciones. Ampliando y modernizando la terminal 1 en 2003, en 2005 se publicó la primera declaratoria de saturación con 24 millones de pasajeros anuales. Para resolverlo, en 2007 entró en operación la terminal 2, pero también comenzó a funcionar en un contexto de saturación. En el 2013 la cifra de pasajeros era de 31 millones, por lo que se emitió una declaratoria más de saturación. Se expidió otra en 2014. El pico de saturación del aeropuerto se alcanzó en diciembre de 2019 con 47 millones de pasajeros. Mientras que en los años 2020 y 2021 la cifra se redujo, derivado de la pandemia, a un promedio de 36 millones. Pero dicen que ya desde el año pasado se habían registrado 30 incidentes aéreos graves de los que alguien dijo No digas nada, espérate. Vamos a arreglarlo aquí entre nosotros y que no se sepa. Claro, ya todos sabemos que este fin de semana se dio a conocer que un avión de Volaris que estaba por aterrizar tuvo que regresar, retomar el vuelo, abortar el aterrizaje, pues otro avión de la misma aerolínea se encontraba en la pista. Pero hay una serie de factores que dicen que es lo que está ocurriendo. Austeridad, recortes, les están haciendo turnos. Yo creo que un pequeño factor, la cancelación de un aeropuerto grande que podía haber resuelto de raíz el problema. Un super aeropuerto que sea capaz de manejar esto con más tranquilidad. Así es. Pues ahora se trata de analizar, porque eso es lo que se ha ocultado, Mario. Este incidente no tuvo nada que ver con el nuevo aeropuerto. Eso hay que dejarlo claro. No tiene nada que ver. Pero sí puede ser consecuencia de, es decir, de cómo se reestructuró el espacio aéreo, que son cosas distintas. Pero no se reestructuró para que, digamos, fluyera mejor todo el asunto del nuevo aeropuerto. Claro. Sí. Pues, no. No. O sea, de pronto dijeron, queremos reestructurar el espacio aéreo mexicano. Sí. Oigan, no se puede porque para que eso sucediera, dijeron los que saben del tema, se necesitaría que este estuviera en otra ubicación. No, va a ser el Felipe Ángeles, dijo alguien. Así como está, reestructúrenlo. Y entonces hubo que hacer curvas, bajadas, más pronunciadas. Un símbolo de, un sinfín de movimientos que cambian la manera de entrar a esta ciudad. Es como si nos ponemos en fila, India, todos nosotros. Tú estás hasta atrás y yo hasta adelante y te digo, sin dar la vuelta, tienes que llegar a mí. Pues no te queda otra más que brincar a Adela, a Mario y a Dora. Porque no hay oportunidad. Yo estoy parado en un lugar donde no me voy a mover y tú tienes que llegar. Por lo pronto se les concede. Ayer tuvieron una reunión los encargados de comunicaciones y del espacio aéreo y van a trasladar al AIFA y a Toluca 25% de las operaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ya, inmediatamente se van a llevar hacia allá las operaciones. ¿Qué era lo que querían a final de cuentas? Entonces, es que te digo que como no hay una política de comunicación clara, entonces se presta cualquier tipo de suspicacia. Evidentemente lo que sucedió el sábado no es del gobierno. Oye, mira, vamos a hacer que va a aterrizar un avión y va a haber otro en la pista. No, pero no empujaron de algún modo hacia ese punto. Se presionó, sí, claro. Se cargó la canasta. Ahora, desde un principio, alguien... El gobierno debió haber mandado todos los vuelos de carga al aeropuerto Felipe Ángeles. Por ejemplo. Quieren también Toluca. ¿Lo van a rehabilitar otra vez cuando ha estado ahí perdido? Pues ahorita, tanto tiempo. Pues sí, pero ahorita se tiene que hacer algo ya. Porque un accidente va a resultar mucho más visible, difícil de manejar, que el accidente de la línea 12. Ah, no, bueno. ¿Y quién va a cargar con ese accidente? Entonces sería muy delicado. Por lo pronto ya le quitan vuelos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ya. Inmediatamente van a trasladar vuelos a otros aeropuertos Toluca y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Así de que ya se va a empezar a llenar de vuelos ese aeropuerto. Gracias. 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 Gracias.